To destroy the works of the evil one and the kingdom of darkness with light and to rescue men from the law of sin This is the gospel of Christ To proclaim good news unto the poor El Evangelio de Cristo, compartiendo el mensaje de Jesús para salvación de las almas y ahora con ustedes, Josué Castorella This is the gospel of Christ Bienvenidos nuevamente en este hermoso día Le damos la bienvenida a su programa El Evangelio de Cristo Estamos contentos y agradecidos con nuestro Dios porque nos da la bendición nuevamente de poder meditar en su palabra Es una gran bendición, es un honor el poder hacerlo el poder estudiar, meditar la palabra de nuestro Dios juntos Es importante que nosotros nos tomemos el tiempo necesario para poder darle a nuestro Dios esa dedicación, esa interés para poder estudiar, meditar en su palabra Es importante, es importante que nosotros nos alimentemos físicamente Es importante que nosotros nos mantengamos bien físicamente pero es muy, muy, muy importante y de mayor importancia alimentarnos espiritualmente Es bien importante y no podemos nosotros hacerlo solamente en algunos momentos en algunas ocasiones Por eso yo le invito a usted, amigo y hermano que me escucha que se tome su tiempo Si es posible, cada día Y si no puede, cada día Cuando tenga la oportunidad Cuando pueda De tomarse su tiempo A tomar su Biblia Y estudiar la palabra de nuestro Dios Eso es lo mejor que uno puede hacer Eso es lo mejor que uno puede hacer en esta vida En este mundo Meditar en la palabra de nuestro Dios Y en este momento vamos a meditar Por estos minutos que tenemos Un tema también muy bonito Muy importante para nosotros Ya vimos nosotros en unas pasadas lecciones Lo que necesitamos hacer para ser salvos Más adelante quizá tendremos una lección En la cual podamos hablar del establecimiento de la iglesia Del Señor, la iglesia verdadera La iglesia que Cristo vino a edificar La iglesia que Cristo vino a traer A establecer en este mundo Pero en este momento vamos a ver Un tema muy bonito Muy importante Que a lo mejor nos ayuda a cada uno de nosotros A meditar en ello Y el tema que nos concierne Lo encontramos nosotros en Efesios capítulo 5 Para que usted vea un poquito Lo que dice la palabra de nuestro Dios Lo voy a invitar a que abra su Biblia En Efesios capítulo 5 En el versículo 25 al 27 Fíjese lo que dice Efesios capítulo 5 Versículos 25 al 27 Leemos estas palabras A fin de presentársela a sí mismo Una iglesia gloriosa Que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante Sino que fuese santa y sin mancha Este versículo es muy bonito Porque nos dice Y nos habla acerca de la iglesia Y de lo que Cristo vino a hacer a este mundo Él vino a establecer la iglesia Cuando él estaba con sus apóstoles Él le pregunta a sus apóstoles Lo podemos leer en Mateo capítulo 16 Y le podemos comenzar a leer Desde el versículo 18 en adelante Y él le pregunta a sus discípulos ¿Quién dicen los hombres que es el hijo del hombre? Unos le comenzaron a decir Bueno, unos dicen que tú eres Elías Unos que dicen que eres Jeremías Unos dicen que eres Juan el Bautista O alguno de los profetas Y les dice ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que es el hijo del hombre? ¿Quién dicen que soy yo? Entonces Pedro le contesta Y le dice Tú eres el Cristo El hijo del Dios viviente Y el Señor Jesucristo le contesta A estas palabras Le dice Bienaventurado eres Simón Hijo de Jonás Porque no te lo reveló carne ni sangre Sino mi Padre que está en los cielos Y yo también te digo que tú eres Pedro Y sobre esta roca Edificaré mi iglesia Y las puertas del Hades No prevalecerán contra ella Y a ti te daré las llaves del reino Y todo lo que atares en el cielo Será atado en la tierra Y todo lo que desatares en la tierra Será desatado en el cielo Entonces Leemos nosotros Estos pasajes En Mateo capítulo 16 Versículos 13 en adelante Hasta el 19 Y vemos nosotros Cuando dice Señor Jesucristo Estableceré Mi iglesia Quiere decir que es solamente Una iglesia Que Cristo vino a establecer Que Cristo vino a poner en este mundo Y nos está hablando en singular No nos está hablando en plural Nos está diciendo que es Una sola Y esa es la que nosotros Debemos de buscar Y una vez que encontramos Esa iglesia verdadera Ahí es donde nos tenemos que mantener Porque es importante Para nosotros Y para nuestra salvación Porque recuerde que Ya en el final En el apocalipsis Dice que el Señor Jesucristo Vendrá por su iglesia Note esto amigo y hermano Señor Jesucristo no dijo Voy a establecer mis iglesias No Dijo mi iglesia Una Y dice que el va a regresar Por su iglesia No dice que va a regresar Por sus iglesias Sino que va a regresar Por su iglesia Y es donde debemos Nosotros estar Aquí leemos nuevamente En Efesios capítulo 5 Versículos 25 al 27 Y fíjense lo que dice nuevamente Vamos a leer una vez más Efesios capítulo 5 Versículos 25 al 27 Maridos Amada vuestras mujeres Así como Cristo Amó a la iglesia Y se entregó a sí mismo Por ella Para santificarla Habiéndola purificado En el lavamiento del agua Por la palabra A fin de presentársela A sí mismo Una iglesia gloriosa Que no tuviese mancha Ni arruga Ni cosa semejante Sino que fuese santa Y sin mancha Fíjense lo primero Que encontramos en la iglesia Lo primero que encontramos En la iglesia Es el amor De Dios Allí es donde encontramos El amor de Dios Fíjense nuevamente Versículo 25 Maridos Amada vuestras mujeres Así como Cristo Amó a la iglesia Si nosotros sabemos Y entendemos Por ejemplo Lo que dice Juan 3.16 Porque de tal manera Amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo unigénito Para que todo aquel Que en él cree No se pierda Más tenga vida eterna Si Dios ama Al mundo entero No ama al pecado Ni ama lo que la gente hace Tristemente hoy en día La gente hace cosas O desde el principio La gente haya hecho cosas Que no agradan a Dios Pero a la hombre A la persona Dios ama Pero no porque Dios Nos ama a nosotros Va a estar de acuerdo Con nuestra forma de vivir Si no es de acuerdo A su palabra Si usted dice Lo importante es mi relación Con Dios Pero tiene una vida De perdición Una vida que no agrada a Dios De nada sirve De nada sirve Dios le ama Pero Dios quiere Que usted se arrepienta De sus pecados Y que venga a su camino Para tener una vida De santidad Ahora en Romanos Capítulo 5 Verso 8 Leemos Más Dios muestra Su amor para con nosotros En que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros Dios nos demostró Su amor A cada uno de nosotros A través del sacrificio De su Hijo Jesucristo Dios muestra Su amor para con nosotros Fíjese esto En que siendo aún pecadores Cristo murió Por nosotros Es importante Que nosotros meditemos En ello Es importante Que nosotros Podamos entender Comprender Esas palabras Porque si nosotros Queremos encontrar El amor de Dios Necesitamos estar En el lugar correcto Que es la iglesia Mucha gente dice A mi no me interesa La iglesia Yo lo que quiero Es tener una relación Con Dios La religión La iglesia A mi no No me sirve No me ayuda Absolutamente de nada Si quiere encontrar El amor de Dios Tiene que estar En el lugar correcto Y ese es en la iglesia Que Cristo vino A edificar Ahora Nosotros podemos leer Por ejemplo En primera carta De Juan Capítulo 4 Versículo 7 En adelante Y podemos leer Y podemos decir Amados amémonos Unos a otros Porque el amor Es de Dios Todo aquel que ama Es nacido de Dios Y conoce a Dios El que no ama No ha conocido a Dios Porque Dios es amor En esto se mostró El amor de Dios Para con nosotros En que Dios envió A su Hijo Unigénito al mundo Para que vivamos por él En esto consiste el amor No en que nosotros Hayamos amado a Dios Sino en que Él nos amó a nosotros Y envió a su Hijo En propiciación Por nuestros pecados Amados Si Dios nos ha amado así Debemos también Nosotros amarnos Unos a otros Nadie ha visto Jamás a Dios Si nos amamos Unos a otros Dios permanece En nosotros Y su amor Se ha perfeccionado En nosotros En esto conocemos Que permaneceremos En él Y él en nosotros En que nos ha dado De su Espíritu Y nosotros Hemos visto Y testificamos Que el Padre Ha enviado al Hijo El Salvador del mundo Todo aquel que confiese Que Jesús Es el Hijo de Dios Dios permanece en él Y él en Dios Y nosotros hemos conocido Y creído El amor que Dios Tiene para con nosotros Dios es amor Y el que permanece En amor Permanece en Dios Y Dios En el verso 18 En el amor No hay temor Sino que el perfecto amor Echa fuera el temor Porque el temor Lleva en sí castigo De donde el que teme No ha sido perfeccionado En el amor Fíjese este versículo 19 Nosotros le amamos a él Porque él Nos amó Primero ¿Qué encontramos nosotros En la iglesia Amigo y hermano? Lo que acabamos de ver Ahorita en Efesios Capítulo 5 Verso 25 Encontramos el amor De Dios Si usted quiere encontrar El amor de Dios Es el único lugar En el cual puede ir Es a la iglesia Que Cristo Edificó Pero no solamente Encontramos el amor De Dios Vamos a ver ¿Qué más encontramos Nosotros En la iglesia En la iglesia No solamente Está el amor De Dios En la iglesia También encontramos Otra cosa Y vamos a leer Nosotros Primera carta A Timoteo Lo invito Para que abra Su Biblia Tome su Biblia Y lea la Biblia Y vamos a leer Primera carta A Timoteo Capítulo 5 Capítulo 3 Perdón Versículo 15 Primera carta A Timoteo Capítulo 3 Versículo 5 Y esto es lo que Pablo le dice A Timoteo Fíjese Unas palabras Bien importantes Que le escribe Pablo a Timoteo Y le dice esto Vamos a leer Desde el verso 14 Esto te escribo Aunque tengo la esperanza De ir pronto a verte Para que si tardo Sepas como debes Conducirte En donde En la casa de Dios Y fíjese eso Que es la iglesia Del Dios viviente Columna Y baluarte De la verdad Que encontramos Nosotros En la iglesia Encontramos el amor De Dios Pero también Encontramos la verdad Aquí Pablo lo dice Claramente Se lo está diciendo A Timoteo Para que si tardo Tu sepas Como debes Conducirte En la casa de Dios Que es la iglesia Del Dios viviente Y la iglesia Del Dios viviente Es la columna Es el baluarte De la verdad Es la que sostiene La verdad de Dios Es la que comparte La verdad de Dios Es la que anuncia La verdad de Dios El Señor Jesucristo Lo decía Desde el principio Cuando estaba En esta tierra Juan capítulo 8 Verso 32 Dice Conoceréis la verdad La verdad Os hará libres Juan 17 17 El Señor Jesucristo Dice Santificalos En tu verdad Tu palabra Es verdad Si Él lo dice Claramente En Juan 14 6 Yo soy el camino La verdad Y la vida Nadie viene Al Padre Si no es por mí Él tiene la verdad El Señor Jesucristo La verdad Es la palabra De Dios Lo dice claramente Santificalos En tu verdad Tu palabra Es verdad Entonces ¿Quiénes son los encargados De anunciar La verdad de Dios? La iglesia La iglesia Que Cristo vino A establecer A este mundo Ahí es donde Se encuentra La verdad de Dios Si usted está En otro lugar Equivocado No va a encontrar La verdad de Dios Usted puede andar De religión En religión De iglesia En iglesia Y no va a encontrar La verdad de Dios Pero cuando llegue A la iglesia Verdadera A la iglesia Que Cristo edificó Y cuando escuche El mensaje De Dios Se va a dar cuenta Que está en la verdad Y cuando usted Salga de ahí Si usted sale De ahí Y se va A otro lugar Usted automáticamente Se va a dar cuenta Que donde va No es la verdad Es importante Que nosotros sepamos Que estamos En la verdad Y cuando estemos En la verdad Que ahí nos quedemos Encuentra la verdad Y cuando la encuentre No la vendas Dice el proverbista Ahí mantente Ahí quédate No te vayas En ningún lado Y Pablo se lo dice Claramente a Timoteo Y nos lo dice A nosotros también La iglesia Es la columna La iglesia Es el baluarte La columna De la verdad Nosotros La iglesia Sostenemos la verdad Nosotros La iglesia Somos los que Vamos a conocer En este tiempo La verdad de Dios Uno puede abrir Las sagradas escrituras Y leer la palabra De nuestro Dios Y encontrar la verdad Y saber Que estamos En la iglesia Correcta Pero que más Encontramos en la iglesia Dice no solamente Encontramos el amor De Dios No solamente Encontramos la verdad De Dios Encontramos más cosas También en la iglesia Voy a invitarle Que abra su biblia En Efesios capítulo 1 En el versículo 3 Y leemos estas palabras Efesios capítulo 1 Versículo 3 Dice Bendito sea el Dios Y Padre De nuestro Señor Jesucristo Que nos bendijo Con toda bendición Espiritual En los lugares Celestiales En Cristo ¿Qué encontramos Nosotros en la iglesia? Encontramos Número 1 El amor De Dios Encontramos Número 2 La verdad De Dios Encontramos Número 3 La bendición De Dios Fíjense Fíjense lo que Pablo Le dice A los Efesios Bendito sea el Dios Y Padre De nuestro Señor Jesucristo Y fíjense eso Que nos bendijo Con toda bendición Espiritual En los lugares Celestiales En Cristo Si usted quiere Recibir bendiciones Espirituales De parte de Dios Tiene que estar En el lugar correcto No puede estar En el lugar equivocado Y recibir las bendiciones Espirituales De parte de nuestro Dios Él bendice a todo el mundo Él da la bendición A todo el mundo Cuando llueve Es una bendición general Para todos Cuando sale el sol Es una bendición Para el mundo Cuando sale la luna Es una bendición Para el mundo Cuando usted sale Cuando usted está respirando Es una bendición De parte de Dios Si usted tiene vida Si usted tiene salud Si usted tiene familia Si usted tiene hogar Si usted tiene comida Si usted tiene Cosas materiales Un auto Lo que sea Son bendiciones De parte de Dios Pero son bendiciones Materiales Pero las bendiciones Espirituales ¿Dónde deja Las bendiciones Espirituales? Las bendiciones Espirituales Las encontramos Solamente Dice ahí Efesios 1 3 En los lugares Celestiales En Cristo ¿Y cómo podemos Estar en Cristo? Acuérdese que la iglesia Es el cuerpo de Cristo Y la iglesia Es donde encontramos Esas bendiciones De parte de Dios Para poder recibir Las bendiciones Espirituales Necesitamos estar En el cuerpo De Cristo En Cristo Significa Dentro De Cristo Dentro del cuerpo De Cristo Cristo es la cabeza Y la iglesia Es el cuerpo Y usted necesita Estar dentro De Para recibir Esas bendiciones Espirituales ¿Cuáles son Esas bendiciones Espirituales? Bueno Podemos mencionar Algunas Por ejemplo La redención ¿Qué significa Redención? Rescate Dios nos rescató ¿De qué? De Satanás Del pecado De la inmundicia Del mundo De la condenación Eterna Nos ha rescatado De todo eso Y nos ha dado La libertad Y necesitamos Estar firmes En la libertad Con que Cristo Nos hizo Firmes ¿No lo dice Pablo a los gatas? Estar pues Firmes en la libertad Con que Cristo Nos hizo Libres Gánatas Capítulo 5 Versículo 1 Y no estéis Otra vez sujetos Al yugo De esclavitud Necesitamos Estar firmes En esa libertad Con que Cristo Nos ha hecho Firmes Y una de esas cosas Es la redención Nos ha rescatado Nos ha dado La redención Colosenses Capítulo 1 Versículos 11 y 12 Pero también Está la santificación Dios nos ha dado La santificación Nos ha apartado Para un propósito Nos ha hecho Limpios Puros Blancos Sin mancha Y todo es A través De la obediencia Al evangelio Y cuando uno Obedece El evangelio A través del bautismo Dice En el Hechos capítulo 2 Fíjese Esto es un ejemplo Muy grande En Hechos capítulo 2 Pedro predica El evangelio Y como 3 mil personas Obedecen El evangelio Dice en el versículo 41 de Hechos 2 Así que los que recibieron Su palabra Fueron bautizados Y se añadieron Aquel día Como 3 mil personas Y dice Verso 42 Perseverando En la doctrina De los apóstoles En la comunión Unos con otros En el partimiento Del pan Y en las oraciones Pero dice El versículo 47 La última parte Y el Señor Añadía A la iglesia Los que habían De ser Salvos ¿Quiénes eran Los que habían De ser salvos? Bueno Esos Que habían obedecido El evangelio A través del bautismo Porque Pedro Porque Pedro Les dijo Arrepentíos Y bautice Cada uno De vosotros En nombre De Jesucristo Para perdonar Los pecados Y recibiréis El don Del Espíritu Santo Verso 38 Entonces Ellos Escuchan El mensaje De la palabra De Dios Ellos Les obedecen El mensaje De la palabra De Dios A través del bautismo Ellos Perseveran En la doctrina De Cristo En la doctrina De los apóstoles Y el Señor Los añade ¿A dónde? A la iglesia Donde reciben Todas estas bendiciones La redención La santificación Pero también La justificación ¿Qué significa La justificación? ¿Qué significa Ser justificados? Ser inocente Delante de la presencia De Dios Romanos 5 1 Justificados Pues por la fe Tenemos paz Para con Dios Por medio De nuestro Señor Jesucristo Tenemos la justificación Somos inocentes Delante de la presencia De Dios Ahí está el acusador Nos está acusando Pero también está Nuestro abogado Que es el Señor Jesucristo El escritor De los hebreos Lo dice Que Cristo Es nuestro abogado Y que necesitamos Mantenerlo Como un abogado Porque si se convierte En juez Antes de que Nosotros obedezcamos El juez Simplemente Va a dar La sentencia Y va a decir Venir Benditos de mi padre A los de la derecha O va a decir A los de la izquierda Apartados de mi Malditos Al fuego eterno Que queremos Escuchar Si amigo Usted recibe Bendiciones de parte De Dios Bendiciones materiales Pero que de las espirituales Tenemos la adopción En Romanos capítulo 5 Ahí también Podemos leer A partir del versículo 9 En adelante Podemos hablar Y podemos Ver acerca De la adopción Segunda Los Corintios Capítulo 5 Versos 18 19 Podemos ser Salvos Que más Encontramos En la Biblia En la iglesia Bueno Lo acabo de mencionar Encontramos La salvación De Dios Número uno Encontramos El amor De Dios Número dos Encontramos La verdad De Dios Número tres Encontramos La bendición De Dios Y número cuatro Encontramos También La salvación De Dios Hechos 2 Verso 47 Encontramos La salvación De nuestro Padre celestial Leíamos Hace un Momento O citábamos Hace un momento Hechos capítulo 2 Versículo 47 Pero vamos a Vamos a verlo Nuevamente Para que usted Lo vea Y lo tome en cuenta Con la palabra De Dios Y dice así En Hechos 2 47 Alabando a Dios Y teniendo favor Con todo el pueblo Y el Señor Añadía a la iglesia Quienes Los que habían De ser Salvos Mucha gente Piensa que Teniendo una relación Con Cristo Una relación Con Dios Ya se salvó Pero dice aquí Claramente El Señor Jesucristo Lo está Lucas lo está Diciendo Que Cristo Dice Cristo El Señor O sea Cristo Añadía Los ponía Los metía Los ingresaba A la iglesia A la iglesia A quienes A los que habían De ser salvos Entonces no puede Una persona Estar fuera De la iglesia Y salvarse No puede una persona Estar fuera Del cuerpo de Cristo Y ser salvo No puede No se puede Es imposible Para que usted Pueda obtener La salvación Necesita estar Dentro del cuerpo De Cristo Que es la iglesia De Cristo La iglesia Que el vino A edificar Y claramente Lo estamos leyendo Con la palabra De Dios Con las sagradas Escrituras Amigo y hermano Es importante Que meditemos En ello Si queremos Ser salvos El único lugar Seguro Para la salvación Es Cristo Y Cristo Tiene un cuerpo Y ese cuerpo Es la iglesia Y cuando Cristo Venga por segunda vez Vendrá por su Iglesia Él La va a salvar Y si usted Está adentro Que bendición Pero si usted Está afuera Que va a pasar Por eso le invito A que medite En el mensaje De la palabra De Dios Y que juntos Podamos comprender Mejor Las sagradas Escrituras Que no nos dejemos Llevar Por lo que la gente Dice Por lo que la religión Dice Que nos dejemos Llevar solamente Únicamente Exclusivamente Por la palabra De Dios Gracias por su tiempo Gracias por este Momento que me ha regalado Espero que este Mensaje haya servido Les haya ayudado Y que juntos Hayamos aprendido Un poco más De la palabra De Dios Si La iglesia Es muy importante Es muy importante Porque ahí Encontramos El amor de Dios Encontramos La verdad de Dios Encontramos Las bendiciones de Dios Y sobre todo Encontramos La salvación De Dios ¿Quiere usted Ser salvo? Le invito Para que usted Entre Para que usted Sea ingresado Al cuerpo de Cristo A la iglesia ¿Y cómo se hace eso? A través De la obediencia A través del bautismo Para el perdón De sus pecados Gracias por su tiempo Que Dios me lo bendiga Y nos vemos Si Dios quiere En la próxima lección And to God Be the glory And to God Be the glory And to God Be the glory This is the gospel Of Christ